Aldeas Infantiles, una organización sin ánimo de lucro, viene trabajando desde hace bastantes años por todos los niños, por el bienestar de los más pequeñitos de nuestro país. Aldeas Infantiles viene trabajando desde hace algunos años por los niños de nuestro país. Es una organización internacional que trabaja a favor de los niños y las niñas que están en riesgo de perder a su familia o que ya perdieron a su familia. Por esa razón realizaron un taller para capacitar a 26 adolescentes en todo lo concerniente a corte y belleza de la mano de una reconocida marca de productos para el cabello. Es el comienzo de una carrera profesional para ellos, es un aporte y lo que queremos es seguir continuando con este proyecto con Shaping Future junto con Aldeas Infantiles SOS. Ellos toman esta oportunidad como una puerta para incursionar en el mundo laboral. Me quedó una experiencia muy bonita y pues realmente me siento muy contenta porque eso es lo que yo quiero y pues no, me abrieron las puertas y me dijeron ve a hacer el curso y realmente me siento muy contenta y muy alegre de estar acá en la graduación de nosotros. Estos jóvenes agradecidos de la formación recibida en las aldeas infantiles seguirán comprometidos con resaltar la labor social que se desarrolla en esta entidad.